La política de la vieja conducción de la CTA llevó a nuestra central a la fractura y la parálisis. Necesitamos una nueva dirección. En ADEMIS y en AGDUBA, los docentes ya logramos recuperar nuestros sindicatos. Las recientes huelgas en la provincia de Buenos Aires, Salta y el paro nacional del 10 de abril mostraron que los trabajadores podemos enfrentar el ajuste del gobierno. ATE corre el riesgo de ser fracturada igual que la CTA por las disputas entre los seguidores del gobierno y el FAP. Ambos comprometidos con el ajuste. Los trabajadores debemos impedirlo con un plan de lucha y una política independiente. Por un plan económico de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas. El 29 de mayo vota lista 3, de la izquierda y el clasismo. El 29 de mayo vota lista 3, de la izquierda y el clasismo.